1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 3 4 5 5 6 8 9 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 Con las bolsas que ya siguen Con quien Solo ser Porque no va a bailar Vamos a bailar En 2019 En 2019 En 2019 Toda la gente de Capulaguaro Una parta Vamos a bailar Vamos, vamos, vamos Esa va Y en especial Para todas las niñas Aquí que se han bajado Alguien con lucra La gente de San Bató Tico Cansamiento de Capitán Para mi Guadalda El Fiyarón Gente que se hagan Con la banda En los coca-conos Si quieres el llamo Samoye de Chalco Todos los famosos Anza Somos los famosos de Pérez de Córdoba Marameli, Marilkati, Jair Maricopole, Andes Es el famoso Coso Es el rey, los penas de Ami y Danchi Marameli Hasta Ami de Chalco Y en el estado de México Ritmo Maricopole, Andes Maricopole, Andes Maricopole, Andes ¡Bailamos! ¡Bailamos! Juanito, que se empieza a la gente. ¡Habado hecho maletas sabrosas! La gente de Ciudad Azteca. ¡Ayer, que soy de Sevilla! ¡Aleve! ¡Habado, que soy de Sevilla! ¡Habado, que soy de Sevilla! ¡Aleve! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡A los vencerios, de los reyes de la nación V! ¡Aí! ¡Todos los superpodres! ¡Qué en el santo pañosa en la cerveza! ¡Habado, que no tenía nada! ¡Habado! ¡Se oía! ¡Pongo, pongo, pongo!